hola qué tal amigos y amigas de colima noticias gracias por seguirnos en las redes sociales y muchas gracias por ver nuestros vídeos hoy me encuentro en el centro de colima justo a las afueras de catedral y palacio de gobierno a mis espaldas está una puerta donde se han encontrado unos hallazgos muy muy importantes acompáñenos a ver este vídeo el estado de colima se fundó el 25 de julio de 1523 su fundador fue el capitán español gonzalo de sandoval como toda fundación de origen español en el sitio se construyó una iglesia iniciando en 1525 lo que hoy conocemos como catedral hace apenas unos días fueron encontrados vestigios y osamentas en el lugar tenemos ahorita hacer un rescate que es esto bueno es recuperar lo más que se puede de este espacio con un tiempo delimitado no tenemos ya son menos últimamente eran tres semanas nos queda poco pero bueno con esto tenemos la posibilidad de entender un poquito de qué se trata el contexto ver la importancia y en caso de ser necesario se podría hacer este posteriores trabajos ya más formales y lo que tenemos ahorita es una serie de osamentas ya prácticamente ya empezaron a salir más completas al principio teníamos este muchos huesos dispersos aparentemente reutilizaron espacios y los huesos que se acaban para enterrarlos completos digamos eran colocados de nuevo y eso pues a nosotros lo dificultó porque las características de estos materiales es que están muy deleznables no se deshacen con el contacto no no podemos definirlo todavía no hasta no ver tanto fuentes históricas como ver qué pasa con estos materiales y no hay reporte hasta ahorita de los trabajos que hicieron el palacio no hay reporte que hayan aparecido este tipo de elementos y datos específicos todavía no los tenemos puesto que se tiene que hacer todo el análisis de los materiales y de otra parte histórica y del contexto que estamos recuperando y es un rescate arqueológico por lo tal es un hallazgo de imprevisto no tenemos todos esos datos una vez que estemos en el laboratorio que podamos analizar todos los cuerpos que estamos recuperando y todo el material cerámico que es el que ha estado saliendo podemos dar y determinar tanto temporalidad una temporalidad mejor aproximada hasta cuántos individuos estuvieron sepultados de este lado cuántas mujeres cuántos hombres qué enfermedades tenían si eran niños si eran adultos si tenían alguna otra característica por ejemplo a través de los del análisis de restos socios se pueden ver marcas de actividades pueden ver estatura tipos de cara entonces dar una acercamiento a cómo eran estos individuos que fueron sepultados en este caso cuando que desde la colonia puede ser que sean 16 17 o 18 no tenemos el dato el dato lo vamos a tener hasta que hagamos justamente el análisis este por eso es que pues hay que tratar de que de evitar noticias falsas que están ya me ha tocado ver difundir y difundidas por ahí por la red las fuentes históricas dicen es que para esas épocas para la época de colonia antes de que aparecieran los cementerios como tal este ordenados o reglamentados por la parte civil ya no por la iglesia se las personas se debían depositar en tierra santa la tierra santa es toda aquella que está cerca de las iglesias y las iglesias tenían sus capillas y un atrio que es lo que bueno que se podría hacer como el patio de la iglesia no si se si tenía mucho que ver qué tan pudiente eras o qué tan rico fueras pero también que también te hayas portado entonces los los que tienes una buena vida santa católica y que además tienes mejor a nivel adquisitivo regularmente eran sepultados al interior de la iglesia y sí y los que la gente normal la gente del pueblo era depositada al exterior es decir en nosotros si ese fuera el caso nosotros estaríamos hablando de población común tendríamos que dar en ese dato exacto histórico para ver cómo era esa iglesia que cuánta era su dimensión hasta dónde abarcaba el atrio y todo esto para poder determinar justamente toda esta parte de del atrio no entonces estos son datos que nos pueden dar este indicios una vez que tengamos ya el análisis completo de los materiales y lo que estamos encontrando aquí o sea estamos hablando dependiendo de la cantidad de materiales que osteológicos que salgan nos podemos tardar dos años un año tres años cinco años no lo sabemos y se puede plantear también incluso a investigaciones más amplias y más futuras ahorita por el momento el arqueólogo Andrés Saúl Alcántara y su servidora Rosa María Flores somos las que van los que vamos a hacer como el primer acercamiento lo demás es si alguien en algún momento propone quiere o sale o se interesa pues están abiertos claro con todos los permisos cubriendo todos los permisos reglamentarios de un proyecto de investigación arqueológico ¿Qué les pareció este vídeo? súper interesante ¿no? no dejen de seguirnos en las redes sociales compartir nuestros vídeos y comentarlos muchas gracias hasta la próxima en la cámara estuvo Fátima Garay que se ha hablado en la cámara en la cámara que se puedeadecir